¡Suscríbete al canal! ¡Oye! ¡Pero! ¡Bueno! ¡Pero yo pensaba que estabas tirando fotos al local! ¿Pero qué haces? ¿Qué haces filmándonos? ¡Oye! ¡Estos de Féretros! ¡Pap! ¡Es un lugar público! ¡Pero no quiere decir que puedas tú venir aquí a invadir nuestro estímulo! ¿Verdad, Jack? ¡Mira! ¡El pobre casi se ha desmayado! ¿Verdad, Jack? ¡Oye! ¡Deja ya esa cámara, ¿vale? ¡Déjala o me voy a empadar! ¡Jack, vete, vete! ¡Alí no te interesa! ¡Vete! ¡Toma!